Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! ¡Mira lo más que chula de ambiente! ¡Y seguimos bailando con esto que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh!